DJ Lomeli DJ Lomeli en cada momento voy rompizando en tus amores es que no quedará más de tu hijos Si estoy llorando es que te extrañe mi corazón es que a tu lado abre duelo no podrás olvidar Que te amé, como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento enloquecer Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Cada momento, voy tropezando en desamor Es que no queda, nada entre tu yos Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, abre el dolor No podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento enloquecer Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Gracias 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 Gracias